Estamos con el gobernador, el hermano gobernador, donde hemos hecho la apertura de vía desde la gestión 2013, que es desde la comunidad Lincopata Cordillera a la comunidad Lincopata Valle. Son 12 kilómetros y medio aproximadamente que se ha aperturado y hoy día tenemos el privilegio de poder entregar este proyecto. Porque esos caminos, hermanas y hermanos, les sirven a ustedes para sacar productos. Vamos a aumentar la producción. Es nuestra obligación atender las demandas de ustedes, hermanos. No tienen que agradecernos nada. Es nuestra obligación. Y nosotros tenemos que trabajar por ustedes, para que mejore su producción, para que tengan caminos, para que tengan agua, no solo agua potable, sino agua para riego. Muchas gracias, hermanas y hermanos, por estar aquí. Ahora vamos a inaugurar esta nueva vía, esta nueva ruta. Es una buena ruta. Hay que hacer mantenimiento. Vamos a hacer mantenimiento también nosotros para que no tengan dificultades y para que saquen también todos sus productos.